...los esfuerzos necesarios para que prevalezca un ambiente en el que el electorado efectivamente pueda simplemente tomar una decisión. De no haberlo, lo que podríamos tener es una elección en un estado permanente de detención. Yo creo que el llamado que hace el presidente del PRI es a lo que debía ser escuchado y espero que tenga una pronta respuesta de los demás partidos. Diputado, hay quien dice que se tiene que hacer más que un pacto político, es un pacto nacional. Es cierto. ¿Por qué nada más unos pueden hacer oídos sordos? Eso es absolutamente cierto. Si hubiera forma de que se construyera una agenda nacional, si hubiera forma de que hubiera un compromiso de todos los partidos, de lo que es inclaudicable, de lo que no se va a sacrificar, de lo que ninguno pondrá en riesgo, yo creo que es a donde trata de llegar el presidente del PRI. Es muy importante que los partidos manifiesten ahora, cuando esté empezando el proceso a la ciudadanía, su interés por el que haya una elección en paz, una elección cuyo resultado sea respetado y una elección en la que el voto del electorado sea el único factor. Y para esto es imprescindible que exista un ambiente en el que la ciudadanía pueda expresar sus opiniones, pueda manifestar sus preferencias, pueda finalmente ir a votar y después pueda tener las autoridades que eligió. El diputado, ahorita lejos, el diputado Carlos Alberto Pérez 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 decía que las autoridades deben de actuar, caiga quien caiga, así sea un gobernador, un presidente municipal, del nivel que sea. ¿Qué piensa usted de eso? Porque no lo tiene que decir él, sencillamente para eso existen las leyes. Lo interesante es que la ley se debe de cumplir en todos y no selectivamente buscar aplicarla cuando son los momentos electorales o buscar aplicar la ley cuando nos conviene. Yo creo que la ley, eso no lo tiene que decir Pérez Cuevas, es una cosa sabida, se entiende que la ley está para ser respetada por todos. La pregunta es ¿por qué no se aplica en todos? El diputado, es la interpretación de los urbanistas de Pérez Cuevas de que un pacto es sinónimo de impunidad, o sea que ustedes están pidiendo impunidad, ¿cómo se interpreta? Porque finalmente se distorsiona a la ciudadanía, ¿no? Pues yo interpreto que Pérez Cuevas necesita una actualización del vocabulario y visitar todas las escuelas posibles donde pueda aprender el significado de las palabras. Pacto no quiere decir de ninguna manera impunidad, lo que se le está pidiendo a los partidos es un pronunciamiento, un pronunciamiento que comprometa su voluntad a respetar la ley, a propiciar un ambiente en el que el electorado pueda dar su opinión, emitir su voto y las autoridades que elija sean respetadas. Eso es lo que está pidiendo el presidente del PRI. Yo creo que en lugar de descalificarlo, debían decir los partidos que se suban y con valentía realmente comprometerse a que no vamos a estar viendo una campaña de bajezas y de descalificaciones, sino una campaña de propuestas. Si la PGR en ese momento sacara una orden de aprehensión en contra de su exdirigente, Humberto Moreira, ¿sería tomada como guerra sucia o sería la actuación real de la PGR? Tendríamos que ver estrictamente las circunstancias y las bases de tal orden de aprehensión. El pacto siempre lo han solicitado no solamente ustedes, sino en la misma sociedad, ¿no? Yo creo que la sociedad ha solicitado no un pacto, sino que los partidos se pongan de acuerdo en las cosas en las que el país tiene que cambiar, en las cosas en las que el país no ha cambiado pese a la alternancia y en las que necesita cambiar. Eso se lo ha pedido la sociedad, al presidente de la república, a los partidos políticos, a los legisladores. Hoy el PRI lo que hace es pedirle a los que estamos en la competencia, vamos a hacer una competencia de propuestas, vamos a dejar que la ciudadanía valore efectivamente lo que cada quien ofrece. Ofrezcamosle al pueblo de México una elección en el que el ambiente sea para votaciones, no para confrontaciones, no para violencia. Ofrezcamosle al pueblo de México certeza en cuanto a la legalidad de la elección y finalmente comprometámonos a aceptar el resultado. ¿Esto sería un riesgo real que se le dé un uso electorero a la Procuración de Justicia desde el gobierno general? Siempre existirá ese riesgo, una y otra vez haremos un llamado a la autoridad de no caer en esa tentación. Diputado, ¿y en torno a esta comisión que se está pidiendo crear para el asunto del asesinato de los dos normalistas en la carretera del Sol? Prácticamente hay consenso en que debe crearse un grupo de trabajo que se acerque a las autoridades federales, a las autoridades estatales y contribuye en todo lo posible a que los hechos se esclarezcan, no se politicen y que la ciudadanía de Guerrero pueda tener la tranquilidad de que se está aplicando la justicia. ¿Pero deberá esta comisión asumir algún grado de responsabilidad en los actores que, por ejemplo, el secretario de Ciudad Pública allá en Guerrero o el procurador de Justicia? El legislativo tiene que estar pendiente, en este caso la Cámara de Diputados Federal, que no puede asumir funciones de investigación y de ministerio público. Lo que pedimos es que esté cerca para vigilar que efectivamente quienes tienen la responsabilidad de esas funciones las cumplan. Muchas gracias. El año cierra con una perspectiva difícil siempre para quienes no han visto cambios, para quienes no han visto que su situación mejore por el hecho de que cambien los nombres de los dirigentes, los nombres de los gobernantes, los colores de los partidos que gobiernan. Esta sociedad está otra vez poniendo su esperanza en que después de la elección vengan efectivamente los cambios que van a llevar comida a su mesa, educación a sus casas, van a ver a sus hijos desarrollándose sin tener que estar esquivando balas o tener que siendo presas de pandillas y de grupos que los unen a la delincuencia. Esa sociedad sí podemos verla a partir de 2012. Todos tenemos que ser muy optimistas del próximo año. No solamente es un año crucial de elecciones, sino que es quizás nuestro último llamado a que sea la política la vía por la que se den los cambios. ¿El panorama del PRI, diputado, para el próximo año? Pues el PRI tiene que tener un panorama halagador, el PRI tiene que consolidar su unidad, tiene que ser respetuoso de sus militantes, tiene que demostrarle a la ciudadanía que tiene una oferta mejor que la de los otros partidos y si es así, pues mucho más allá de los números y las encuestas, estaremos convenciendo a la gente de que vote por nosotros. Gracias. Gracias.